Hola, buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este que es nuestro segundo debate con candidatos a la convención constitucional que hemos denominado diálogos con candidatos constituyentes, una nueva constitución en Chile, transformaciones para el desarrollo descentralizado y territorial, y que hemos organizado desde la Universidad Católica de Temuco, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad, la Federación de Estudiantes de la Universidad, y la Dirección General Estudiantil. Le agradecemos al Director General Estudiantil por acompañarnos a don Marcelo Flores, le agradecemos también al Director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad, don Cristian Quirós, y también a la Presidenta de la Federación de Estudiantes, Danexi Navarrete, por estar hoy día acompañándonos en este debate, y también saludamos y agradecemos muy cordialmente a los candidatos que han aceptado esta invitación, candidatos del Distrito 22 a la Convención Constitucional, y los saludamos también a Karen Kona de la lista Ciudadanos Cristianos, a José Liro Enríquez de la lista Organizaciones Sociales y Territoriales de Hualmapu, a Damari Arteaga de la lista Independientes por la Nueva Constitución, a Alex Castillo, de la lista de la Pruebo, a Ruth Hurtado, que esperamos que se pueda conectar en unos momentos más, de la lista Vamos por Chile, y Alejandra de Paoli, de la lista Movimiento Social, la lista del Pueblo. Excusamos también a Ide Ulloa, que por una emergencia de salud de último momento no pudo estar presente en este debate, el cual habíamos comprometido su participación. Para dar comienzo a esto, le damos primero la palabra a Marcelo Flores, Director General Estudiantil, que nos entregará un saludo de contexto de esta actividad. Muchas gracias, Camilo. Bueno, bienvenido a todos y todos los candidatos, a todos los asistentes. Yo, en primer lugar, quiero transmitir un saludo, un afectuoso saludo de nuestro vicerector académico, el doctor David Figueroa, y en segundo lugar, quiero también comentarles que me siento muy contento de poder dar unas pequeñas palabras al inicio de esta segunda jornada de estos diálogos constitucionales en la Araucanía. Para esta ocasión es el Distrito 22 quienes han sido los candidatos que han estado dispuestos a participar. También como Dirección General Estudiantil estamos muy contentos de poder fomentar y crear y abrir estos espacios que permitan dialogar, intercambiar ideas, ya de cara en la recta final a este gran proceso histórico que estamos viviendo y que, en definitiva, es que vamos a escribir nuestra propia constitución. Yo quiero nuevamente reiterar los agradecimientos al Centro de Políticas Públicas, quiero agradecer también a la Federación de Estudiantes, al Programa de Relaciones Estudiantiles de la Dirección Estudiantil, por esta iniciativa, por este tremendo trabajo de poder reunir a quienes nos, los candidatos de quienes nos pueden representar, ¿no es cierto?, y que yo no tengo duda que esto va a contribuir a una, a todos los ciudadanos a que podamos hacer y ejercer nuestro derecho de voto de una manera más informada. Muchas gracias y espero que sea una fructífera, cómoda y bonita y debatida jornada. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Le damos la palabra ahora también para, para dar inicio a este, a este debate, a Cristian Quirós, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco. Muchas gracias, Camilo. Bueno, yo me sumo a, a salud, la bienvenida a cada una de las candidatas y candidatos a la convención constitucional que hoy día nos acompaña por el distrito veintidós de la región de la Ucranía, y les contamos a ustedes y a quienes nos siguen por las diferentes plataformas de la Universidad Católica de Temuco, ¿cuál es la estructura de este foro de debate? La actividad consta de tres rondas de preguntas de temas que les fueron enviados eh brevemente, de tal suerte que pudieran tener preparadas, cierto, eh, las, 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 poner sus ideas en torno a este tipo de preguntas, preguntas que fueron seleccionadas por nuestro equipo eh a partir de propuestas precisamente realizadas por quienes se inscribieron para participar en este ciclo de 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 foro sobre el proceso constituyente. De esta forma estamos respondiendo entonces a las inquietudes no nuestras, sino que particularmente de quienes son la comunidad interna y externa de la universidad y en definitiva quienes van a participar con su voto en la próxima elección de convencionales constitucionales. La primera pregunta que versa acerca de materias medioambientales la va a desarrollar Danesqui Navarrete, quien es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco. Por favor, Danesqui. Muchas gracias. Eh bueno, primero que todo, saludar desde la Federación a las autoridades de la universidad, también a las y los candidatos presentes el día de hoy, a quienes nos están viendo a través de de las transmisiones y acá en la plataforma. La primera pregunta es en materia ambiental y es la siguiente. ¿Cuál es la propuesta de las y los candidatos para frenar el daño socioambiental y la escasez de agua que se provocan por la crisis climática y también por el modelo extractivista? Eh la primera persona en responder es Karen Kona. Buenas tardes, agradezco primero la invitación. Karen, me permite, perdón. Eh cada uno de ustedes tiene dos minutos para responder. Cuando resten treinta segundos, en este caso, Danesqui les va a avisar que restan treinta segundos para que se se ordenen en dos minutos de respuesta. Gracias. Ya, gracias. Bueno, agradezco de nuevo la invitación a esta jornada. Bueno, dando respuesta inmediata entonces a la pregunta que se me plantea. Primero, hay que remarcar que las leyes y los tratados que ambientalmente tenemos en el país no han dado la respuesta suficiente para que esto se solucione, sobre todo acá en la región de la Araucanía. Por lo tanto, es de interés público que esto quede en la constitución, como también lo plantean estas rondas de preguntas, y a mí me parece que es un derecho a esta vivienda matria, que es nuestro sistema en el cual nosotros vivimos, que esté planteado en la constitución. Hay puntos que para mí me parecen relevantes, que deberían estar ahí, planteados como por ejemplo, los recursos naturales, en este caso, por ejemplo, el agua, la contaminación de aire, de aguas, también de suelos, diversidad biológica, cambio climático, son puntos que son relevantes. La gestión ambiental de residuos, por ejemplo, la agricultura, ganadería, de la cual también se abastece nuestra zona. Uso de pesticidas, industrias de alimentos y comercio internacional. También la gestión del estado y que esto sea evaluado, los impactos que generen el medio ambiente, la fiscalización también de la superintendencia respectiva de esta área, como también del Ministerio de Medio Ambiente. Los recursos naturales explotables también es interesante y muy importante que quede la constitución, como la minería, la pesca, la industria, por ejemplo, y también el área forestal. Particularmente a mi carrera también me interesa que quede plasmado y también lo que tiene que ver con genética. A qué me refiero con cuando se alteran algunos productos como la semilla, los vegetales y los animales que son genéticamente modificados, o son aportados desde la biotecnología. Entonces, de este punto, a mí me agradaría que quedaría no que se extienda el artículo 19 número 8, sino que quede en la parte del artículo 19 de derechos fundamentales. Y ahí quedaría una sección temprana de la constitución, donde estableceríamos los grandes principios y valores ambientales de Chile. Muchas gracias. Responde entonces a continuación José Aliro Enriquez. Hola, hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha bien. Ya. Hola, Daneski. Daneski es tu nombre, ¿cierto? Daneski. Muchas gracias por la pregunta y aprovechar de agradecer la invitación a este panel y este conversatorio. Bueno, yo creo que la verdad es que el tema medioambiental y a propósito del extractivismo en Chile, el diagnóstico bastante claro en el sentido de que el daño medioambiental y sus efectos también que han tenido ciertas industrias o ciertos ámbitos productivos han generado sobre la escasez de agua, más allá de la sequía y del calentamiento global, y que pasa justamente con las posibilidades de disponer de agua y del manejo del agua, no deja de ser menor. Pero yo quiero partir como algo que no se comenta mucho del origen o de cómo nos situamos nosotros primero en la situación del agua, el tema medioambiental y el modelo extractivista, que tiene que ver con la concepción que tenemos del ser humano y su entorno. Yo creo que es un elemento importante que hay que incorporar en el debate, es decir, desde esta lógica del buen vivir que tienen los pueblos originarios, y particularmente el pueblo mapuche también lo tiene, como logramos entender que nosotros somos parte de la naturaleza, y ese principio de ser parte de la naturaleza implica que tenemos que reconocernos como tales en esta nueva constitución, y no como la naturaleza al servicio del ser humano para ser explotada. Yo creo que ese hay un principio fundamental. Ese elemento nos permite situarnos de igual a igual en el sentido de garantizar ciertos derechos, no sólo para los seres humanos, sino que también para la naturaleza y también para los seres que habitan la naturaleza, y por lo tanto buscar mecanismos que permitan protegerla, preservarla, y que la explotación que hagamos de ciertos recursos, o bienes más bien, no hablemos de recursos, hablemos de estos bienes, que son de todos, que son de la humanidad, y que podamos a partir de ese reconocimiento controlar un poco, ¿cierto?, esta relación entre la explotación y cómo concebimos el entorno. Por lo tanto, yo creo que la constitución tiene que quedar estipulada, esta mirada de relación con el entorno, donde hagamos un uso más prudente y de manejo de nuestro entorno, y que el extractivismo, ¿cierto?, como modelo económico ya tiene que pasar a otro modelo que no nos permita proteger nuestros entornos. El extractivismo ha destruido nuestro entorno y también eso va de la mano con la sequía, toda vez que hemos dejado que el agua se pierda. Chuta, por poco tiempo. Gracias a ti. Le damos la palabra ahora a Damari Arteaga. Muy buenas tardes, agradezco la invitación. Según estudio, el 60% de la escasez de agua en Chile se debe a la mala gestión de los recursos, aumento de demanda y sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de la misma. Gran parte de esto se produce por la falta de transparencia y limitada fiscalización a los usuarios que tienen los derechos del agua. Por otra parte, también existe un crecimiento de las actividades productivas, especialmente de las mineras, sin desconocer la evidente disminución de las precipitaciones. Razones más o razones menos creo que es el diagnóstico final. Todos coincidimos. Existen comunidades actualmente que directamente no tienen agua y ni siquiera para el consumo humano. Esta situación se venía advirtiendo por décadas a gobiernos anteriores y aún, estando advertidos, jamás quisieron implementar soluciones reales y definitivas. A la vista de esto, aparecen las primeras razones, la corrupción. Son más de quinientos mil las personas que en la última década han tenido como única fuente de abastecimiento un camión aljibe, que le suministra agua en poca cantidad y que a veces en mal estado. En 196 comunas del país se reportó la contratación de camiones aljibe. El gasto estatal en arriendo de estos camiones supera los doscientos veintidós mil millones de pesos. El negocio no destaca por su transparencia, ya que parte importante de estos dineros fueron adjudicados por trato directo. Denuncias sobre irregularidades en instituciones públicas existen por montones. ¿Cuál es la solución? Hasta el minuto, ninguna. ¿Qué digo con esto? Con esta forma de administrar y fiscalizar, ningún gobierno se encargará de atacar el problema de fondo en el asunto de las... La solución es simple. Nosotros los ciudadanos elegimos cada cuatro años empleados públicos para que fiscalicen y legislen nuestra representación y pasa que nuestros empleados fueron atrapados por las garras de los partidos políticos y estos se transformaron en el brazo político de los empresarios. Mientras nosotros los ciudadanos no tengamos el poder de controlar nuestros empleados y exigirle luego una legislación que todos la aprobemos una eficiente fiscalización, nada de esto va a cambiar. en la constitución que sea firme, eficiente y efectiva. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra ahora para responder a Alex Castillo. Buenas tardes. Bueno, agradeciendo primero la invitación que nos han hecho, que nos posibilita llegar a mucha gente sin esta oportunidad, probablemente no hubiésemos podido llegar a todos ellos, los que están conectados ahora. En primer lugar, situarse en el problema del agua. Y digo el problema del agua porque la concepción de la administración del recurso, otorgando el privilegio de que se pueda registrar a título particular y con características heredables y transferibles, no soporta ningún análisis. Hoy por hoy, más allá del diagnóstico que creo que todos coincidimos, primero por el tema del cambio climático, segundo lugar por el tema de la sequía permanente, en tercer lugar porque se tiene que aprovisionar a muchas personas a través de cambio en el aljibre para que tengan agua para el consumo humano y ahí se distinguen dos, dos temas. El agua para el consumo humano debiera estar garantizada y garantizada por el Estado. Y el segundo, el agua en el uso industrial y en el uso agrícola debieran otorgarse, debiera otorgarse la posibilidad del uso del agua de manera restrictiva y con control, es decir, incorporando tecnología. No es posible que hoy por hoy todavía se 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 está arriesgando con riego tirado. O sea, con una cantidad de pérdida de recursos gigante, eh, solo por evaporación. El agua debe ser del Estado y el Estado debe de controlar la administración del recurso. Con eso termino. Muchas gracias por su respuesta. Eh, responde finalmente Alejandra de Pablo. Ya, eh, respecto a la pregunta, bueno, primero que todo agradecer la invitación y el espacio y la pregunta también que es muy importante. Eh, bueno, coincido también un poco con lo que planteó Aliro de que se debe considerar a la naturaleza como sujeta de derecho en la nueva constitución. Ya, la naturaleza como eh un valor en sí misma. No solamente porque nosotros la ocupamos para beneficiarnos de ella, sino que la naturaleza por sí misma vale. Debe ser en el fondo la medida de todas las cosas. Ya recordando también un poco a Humberto Maturana que falleció hoy día. Un gran aporte al conocimiento. Y en el fondo también eh avanzar hacia un modelo más holístico y ir abandonando esta mirada tan androcéntrica que tenemos de de las cosas. Eso sería fundamental que estuviera en la nueva constitución. Eh también eh considerar los bienes naturales como bienes de uso colectivo. No me gusta hablar tanto de recursos, me gusta hablar como más de bienes porque recursos siempre como que volvemos al tema de la cosificación de de la naturaleza. Y y eso es la causa también del modelo extractivista que tenemos y que hoy en día nos tiene con esta tremenda crisis ambiental y climática. También generar un modelo socioambiental basado en la realidad de los territorios. Ya nosotros en Chile adolecemos de un gran centralismo que no siempre se contextualiza eh las políticas públicas con lo que pasa en las comunidades locales. Promoviendo la participación activa de las comunidades en el diseño de los proyectos de desarrollo basados en la sostenibilidad ambiental. También. Ya. También es importante incorporar en esta mirada a los pueblos originarios y las comunidades campesinas para que en el fondo eh esto se realmente se produzca. Ya. Y también considerar las ciudades no solamente como algo aparte de la naturaleza sino que también los lo urbano y lo rural como un todo interdependiente. Muchas gracias. Muchas gracias a Alejandra y a todos los candidatos por su respuesta. Muchas gracias Danexi y muchas gracias también a los candidatos por las respuestas a esa que fue nuestra primera pregunta. Vamos a pasar ahora a la segunda ronda de preguntas que tiene eh relación eh perdón relación del estado y los pueblos originarios. Eh históricamente y a lo largo de las últimas décadas han existido diversos esfuerzos, planes y políticas para resolver el conflicto que se vive en la región de la Araucanía y en la macro zona sur entre el estado de Chile con sus pueblos originarios. ¿Cómo abordaría usted en la nueva constitución la relación del estado de Chile con sus pueblos originarios? Nuevamente cada participante tiene dos minutos máximos para contestar y el orden de eh esta respuesta eh es el inverso al que eh tuvimos recién para poder responder. Parte por lo tanto Alejandra de Paoli como la primera candidata en responder esta pregunta. Alejandra tu tiempo a partir de ahora. Ya. Bueno, siempre cuando hablamos de los pueblos originarios nosotros partimos como de una mirada colonial en el sentido que nosotros siempre hablamos de reconocer a los pueblos originarios cuando en el fondo los pueblos originarios existen por sí mismos, estaban mucho antes que nosotros, por lo tanto hay que cambiar un poquito ese discurso de de que nosotros tenemos que reconocer y validar. Pero aún así en la nueva constitución sí debemos avanzar a un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Eso sería como una primera parte para en el fondo eh que el estado chileno eh reconozca y asuma esta deuda que tiene pendiente eh con los pueblos originarios valga la redundancia. Eh como también avanzamos desde la interculturalidad y desde la plurinacionalidad entendiendo de que antes que se conformara el estado nación en el siglo diecinueve ya existían naciones previamente en Chile como el pueblo mapuche, el pueblo aimará, entre otros. Y también respetando su conocimiento y su cultura, no como la otredad, que es la mirada que siempre hemos tenido, ellos, nosotros occidentales, ellos son los otros, sino que eh en el fondo entender que el conocimiento y los usos y costumbres de los pueblos originarios son tan válidos como el occidental. Entonces eso también habla de permitir su autodeterminación. Y esto tiene que darse en un diálogo simétrico, que es lo que ha faltado en los últimos años. Eh también, finalmente, eh volviendo al tema de esta deuda que tenemos con los pueblos originarios, como 30 segundos. Ya. Eh siempre es importante, yo lo miro desde la educación, de que la escuela fue parte de estos dispositivos de aculturación de los pueblos originarios. Por lo tanto, en la nueva constitución debe estar garantizada una educación intercultural que permita, como decía Pablo Freire, a los niños, niñas y adolescentes, desarrollar su propia cultura. Muchas gracias por tu respuesta. Alejandra, le damos entonces ahora la palabra a Alex Castillo para que pueda contestar la pregunta. Alex, tu tiempo desde ahora. Alex. Alex. La plurinacionalidad, la multiculturalidad, el reconocer el aquel que que ha estado siempre, eh, pero no desde una perspectiva colonial, eh, sino más bien desde una perspectiva de entreparte. Yo creo que la gran posibilidad que otorga este proceso constituyente es precisamente la la participación de los de los pueblos originarios a través de sus representantes, quienes van a poder plasmar de primera voz, eh, y no a través de, 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 de la interpretación que pudieran hacer terceros, digamos, eh, cuál es su visión respecto de el estado y la relación que el estado debe tener en términos estructurales, eh, con los pueblos originarios. El, hay que recordar de que el, el proceso de invasión, particularmente en el Gualmapu, eh, no solo generó un, un efecto de, 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 de transculturizar, sino también generó un efecto de exterminio. Eh, y ese efecto de exterminio, ese, ese efecto de violencia profunda, eh, que ocurrió acá en el, en el sur, pero también ocurrió en el norte. O sea, normalmente no, no, nos fijamos y fijamos la mirada en aquello que está ocurriendo en la Araucanía. Eh, sin embargo, si uno revisa la, 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 la historia del país y la historia previa, precisamente a la incorporación del norte de Chile y después con la incorporación del, del, de las, de las regiones del norte, eh. Treinta segundos. Se quedó, sí, se quedó, un segundito. Creo que quedamos en pausa ahí, ¿no? Sí. Sí, quedaste en pausa, Luis, eh, justo cuando te dije treinta segundos, así que te vamos a dar esos treinta segundos para que puedas cerrar tu idea nuevamente. Bueno, perfecto. Por lo tanto, eh, yo creo firmemente en que este proceso constituyente nos va a otorgar la posibilidad con los participantes que van a elegir los propios pueblos originarios, eh, generar, eh, un estado, diseñar un estado dialogante, un estado incorporador, y un estado que reconozca a aquellos que vivimos en este territorio, a todos y cada uno con sus propias particularidades, eh, culturales, religiosas, y políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Le damos la palabra entonces ahora para que pueda responder la pregunta a Damari Arteaga. Damari, tu tiempo a partir de ahora. Gracias. Para mí el tema de los pueblos originarios tienen dos aristas. La primera es cultural y la segunda es económica. Lo cierto es que estamos en la región más pobre de nuestro país y es justamente porque ningún gobierno ha querido solucionar esto. Conadi y otras organizaciones informales se han encargado de analizar o presionar en busca de una solución. Lo único que está claro es que gastan miles de millones al año y alguien se ve beneficiado mientras cientos de comunidades esperan ser tomadas en cuenta y escuchadas. Debemos reconocer constitucionalmente a los pueblos originales, respetar e integrarnos su cultura, integrarnos su cultura, incorporar la enseñanza y el lenguaje en todos los colegios. Es el principio para que las próximas generaciones ya vivan en completa integridad con ellos. Perdón. Grandes consorcios se han apoderado del territorio y muchos tal vez se han comprado han comprado en ley ética, pero muchos años atrás, hace 200 años, trataron de eliminar al pueblo mapuche. Se aprovecharon creyéndose superiores. Chile es uno. Los pueblos originarios son parte del territorio llamado Chile. Todos debemos aportar a la solución a esta problemática por lo pronto. El respeto, reconocer su cultura y las costumbres es parte de la integración. Al igual que en el punto anterior, si en la Constitución no se establece nada en que el poder de decisión lo tiene la gente, no evitaremos el saqueo de la clase política de nuestros pueblos mapuches. Gracias. Muchas gracias, Damari, por tu respuesta. ¿Te quedó algo de tiempo? ¿Lo dejas hasta ahí igual? Sí. Gracias. Le damos la palabra, entonces, ahora para que pueda responder a esta misma pregunta, a José Liro Enríquez. José Liro, tu tiempo desde ahora. Ya, gracias. Mira, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, a pesar de que existen algunas resistencias todavía en algunos sectores, de que el Estado de Chile tiene una tremenda deuda con nuestros pueblos originarios y particularmente con el pueblo mapuche. Yo creo que aquellos que desconozcan lo que significó en este territorio la llegada del Estado a través del ejército a la fuerza en la mal llamada pacificación de la Araucanía, tomando posesión de estos territorios, masacrando a comunidades mapuches y reduciéndolo a ciertos espacios pequeños y a la pobreza en definitiva. Tomando esa premisa y no, digamos, haciéndonos cargo de ese, y comento esto para hacernos cargo de nuestra historia y de los procesos históricos que tenemos, es que primero tenemos que reconocer esa deuda que tenemos con los pueblos originarios y particularmente con el pueblo mapuche. Y en el sentido de que la respuesta que les hemos dado a través de las políticas públicas y desde el Estado para poder hacer que el pueblo mapuche se mantenga o viva, entre comillas, viva, sobreviva, son totalmente insuficientes y que han sido totalmente inadecuados a propósito de las características propias que tiene la cultura mapuche. Yo creo que como Estado, reconociendo esa premisa y dándonos cuenta de que Chile efectivamente es un territorio que lo componen distintas naciones y distintos pueblos, como el pueblo mapuche y otros pueblos que son parte del territorio, tenemos que declarar la plurinacionalidad de nuestro territorio. Es decir, un Estado que reconozca la plurinacionalidad implica también que estamos reconociendo la existencia de esos pueblos distintos y que se relacionen desde una lógica intercultural y que dentro del diálogo y a propósito de la descentralización y de que los territorios tengan mayores niveles de autonomía, es que el Estado tiene que procurar que justamente los pueblos, dentro de esa lógica de autonomía y de descentralización, puedan vivir la experiencia y recuperar su cultura para mantenerla y que forme parte de la riqueza del país. Al final es eso, la diversidad es riqueza y nuestro pueblo originario y su reconocimiento implica eso. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a la, para que en último lugar conteste a esta pregunta a la candidata Karen Kona. Karen, tu tiempo a partir de ahora. Gracias. Considero que la constitución debe ser legítima y nos debe incluir a todos. En mi caso, yo soy mapuche, hemos buscado este tema y lo hemos conversado con distintas comunidades también. Por lo tanto, la constitución debe reflejar este Chile plurinacional que actualmente vivimos, se practica, pero no está dentro de los derechos ni tampoco dentro de la constitución reflejada. Por lo tanto, como convivimos diferentes pueblos originarios con otras culturas también, debe respetarse esta diversidad, abrirse este diálogo que tenga que ser intercultural y la relación entre el Estado de Chile y los pueblos originarios debe ser mejorada, no restaurada, mejorada. La constitución debe ser lo más legítima posible. La representación de la mayor cantidad de grupos sociales debe estar ahí. Los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos, establece que el gobierno debe consagrar esta participación en todas las áreas. O sea, por ejemplo, como cristiana yo establezco y creo, y los estudios también me han demostrado que médicos se adhieren a que el 68% son cristianos. ¿Por qué? Porque han visto que la gente se sana. Como profesora y fisióloga, he visto que mis pacientes se sanan también a través de terapias alternativas que en Chile nos han implementado hace más de 40 años. Y también desde el área de ser mapuche, la huentuchefe, entrega práctica a pacientes que también son sanados. Por lo tanto, todos debemos considerarnos y ser diversamente atraídos a este sistema. Por lo tanto, creo importante que tenga que haber o un artículo o un capítulo por respeto al origen de esta nación donde realmente se respete y se tolere la diversidad para que podamos avanzar y no retroceder. Por lo tanto, los derechos, en mi caso, considero que los territoriales y los culturales son los más importantes, ya que son preexistentes, y que podamos avanzar a un estado multicultural o plurinacional buscando el bien común de todos. Muchas gracias, Karen. Damos por finalizado, entonces, la segunda ronda de preguntas y pasamos ya a la tercera y final. Muchas gracias, Camilo, y a cada una de las participantes que nos acompañó hoy día. Bien, en esta tercera ronda de preguntas invertimos nuevamente el orden y le preguntan la siguiente. ¿Cuáles son sus expectativas de este proceso, las principales propuestas y el aporte que usted cree va a desarrollar la nueva constitución para resolver los problemas que afectan a nuestro país? Nuevamente tiene dos minutos cada uno para poder contestar y cuando ya lleven que resten 30 yo les voy a recordar el tiempo. Partimos en esta ocasión con Alex Castillo Bueno, gracias, Cristian. Primero, ¿cuáles son las expectativas? Esto tiene que ver también con aquello que nos aproxima a la actividad política y lo que nos aproxima precisamente a este proceso. Yo por los años 80 y por los años 90 me inicié en la actividad política precisamente en el rol del que cumplimos muchos procurando terminar con la dictadura de Pinochet. Eso nos aproximó a los temas sociales, no solo a los temas políticos, a los temas económicos, también por formación profesional y nos aproximó también al comprender la inequidad existente en nuestro país particularmente con una pobreza muy profunda en esos entonces. Por lo tanto, la primera expectativa tiene que ver con ser parte de este proceso que es el más importante después de la vuelta a la democracia o a esta democracia. Es el más importante porque va a permitir terminar con la constitución de la dictadura. Que solo por ser la constitución de la dictadura independiente de los 50.000 cambios que se le hayan hecho sigue siendo la constitución que nace en dictadura y que se gesta en dictadura. Las propuestas tienen que ver precisamente con establecer las condiciones de diálogos y que transformen esta constitución en una constitución del orden solidario donde se acabe el principio subsidiario que le entrega a los privados la posibilidad de dominar el todo. El todo debe ser dominado por las mayorías y las mayorías son representadas por el Estado. ¿Cuáles son los aportes? Precisamente los aportes tienen que ver con ser dialogantes en este proceso. Hoy día es novedoso que aquellos que estuvieron en contra de que se cambiara la constitución están ávidos de participar de ella abriéndose a todos los temas abriéndose a todos los temas porque la búsqueda es tener el 30% que impida cambiar nada. Así es que la invitación es vamos al cambio de esta constitución. Gracias Alex por su respuesta y hacemos la misma pregunta ahora a Damari Artiaga de Independientes por la nueva constitución. Dos minutos por favor. Gracias. Creo que es la principal pregunta que se debe hacer en este proceso y agradezco también que la incluyan. Antes de responderla quisiera hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está en juego en este proceso? Mi opinión es que se puso en el tapete ¿Quién manda en Chile? ¿Quién seguirá mandando el poder económico a través de su brazo político que son los partidos políticos o seremos de aquí en adelante los ciudadanos? ¿Seguiremos viendo a los jefes de bancada ordenando a los parlamentarios de sus bancadas cómo deben votar? Pues bien, ahí surge lo que está en juego. Está en juego la libertad de los ciudadanos. La libertad y el derecho a forjar nuestro propio destino en todos los ámbitos. Entendiendo eso y respondiendo a esto para mí está verdaderamente en juego esto, determinar quién manda en Chile. Soy chilena y por eso soy también demócrata y creo firmemente que el poder está en la gente. Por lo tanto, mi propuesta principal es que impulsar un artículo donde se obliga a los parlamentarios a realizar consultas 100% vinculantes en todo tipo de leyes donde a su vez queda estrictamente prohibido que los parlamentarios obtengan instrucciones de cualquier entidad, organización, persona o grupo de personas que arraigándose a cualquier tipo de representación popular pretendan usar el poder soberano exclusivo y excluyente que sólo le corresponde a la ciudadanía. La tecnología hoy en día nos permite perfectamente hacerlo a través de medios digitales. Estamos aquí conversando personas que estamos en distintos lugares. Por lo tanto, bastaría un simple A o una web diseñada para estos efectos y por cada distrito o circunscripción. Y Sile va a ser otro de aquí hasta la eternidad. Sin este artículo, lamentablemente, nada va a cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Damari, por su respuesta y le pedimos ahora a Liro Enríquez de Organizaciones Sociales y Territoriales del Guelmapu que nos pueda entregar su respuesta a esta pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que respecto de las expectativas, yo, por mi parte, las mejores expectativas de este proceso. Y las mejores porque es un proceso que nos costó sangre, sudor y lágrimas. Nos costaron ojos, nos costaron torturas, nos costaron detenidos, que aún hay muchos. sobre la base de un país que nosotros consideramos que no es el que nosotros queríamos. Por lo tanto, de todo el proceso que hemos vivido hasta la fecha, la mejor expectativa en el sentido de que creemos que es la manera de incorporar dos elementos importantes a propósito de esa expectativa. Primero, la legitimidad de una nueva constitución o la legitimidad de la constitución propiamente tal. Es la primera constitución en la historia de Chile que la van a construir los propios ciudadanos sobre la base de un proceso eleccionario y democrático. Y segundo, la nueva constitución implica una redistribución del poder. Y esa redistribución del poder implica un sinnúmero de cambios en la forma de cómo estamos haciendo país y de cómo nos estamos relacionando los distintos actores y que por supuesto han sido parte del estallido social y de todo lo que se vino después con todas las dificultades que hemos tenido como país. Lo que a mí particularmente me interesa de esta nueva constitución es el rol del Estado y el posicionamiento del Estado frente a cómo distribuir o cómo manejar el poder. Necesitamos un Estado que tienda hacia el concepto del buen vivir, un Estado que sea plurinacional, un Estado que sea solidario, es decir, que saca cargo de ciertos mínimos sociales universales para todos y todas. Necesitamos un Estado descentralizado, es decir, que los territorios tengan poder y tengan toma de decisiones en lo que pasa en sus territorios y no que vengan desde afuera a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. 30 segundos. Y eso desde una óptica considerando claramente los derechos humanos, considerando un enfoque de género, considerando los derechos socioambientales y de los animales y de paso, todos los temas de arte, cultura y patrimonio que siempre están dejados de lado. Por lo tanto, la idea es construir una constitución más justa, más inclusiva y más participativa y en lo participativa me quiero quedar en el sentido de que tenemos que buscar nuevos mecanismos donde la incorporación de la ciudadanía sea vinculante, donde la toma de decisiones no pase por los poderes y por las cúpulas. Muchas gracias Alí Enrique por su respuesta. Le damos la palabra ahora a Karen Kona de Ciudadanos Cristianos, por favor. Gracias. Bueno, dentro de mis expectativas espero que avancemos y no retrocedamos, que seamos este país que hace un tiempo decíamos que estábamos avanzando y no retrocediendo, restringiendo las libertades de todos. En mi caso, considero interesante que esta constitución, de hecho, todas las constituciones tienen como fin respetar principios y valores de cada uno y de cada cual. Espero que la persona que esté adelante pueda representarme a mí también y que podamos retener lo bueno y mejorar lo malo. En este caso, defender, en mi caso, las propuestas son defender la vida, es lo más importante. La familia como núcleo fundamental de la sociedad, la libertad de conciencia, la libertad de creencia y manifestación, la cual no restringe la creencia de nadie ni impone, sino que deja la libertad de creer o de no creer. Incluir a los pueblos indígenas en esta constitución, la cual no la incluye, no incluye a discapacitados ni tampoco infancia, desde el derecho preferente manteniendo esta parte de educar a los hijos. Hemos visto que el Estado no se ha podido hacer cargo de realmente educar a los hijos, por lo tanto, considero interesante que se pueda mantener este punto. Aportar desde educación, desde el profesorado como profesora y también como especialista en fisiología poder aportar y actualizar la salud en Chile. Como mencionaba tenemos 30 o 40 años de atraso en salud en el cual hemos experimentado que los pacientes crónicos se han sanado y acá se menciona que no porque estamos basados en un modelo en la enfermedad y no en el área preventiva. Así que espero que esta constitución realmente se pueda hacer desde el marco del diálogo y no del odio, que podamos hablar con respeto mutuo, que podamos resolver problemas. Espero que se vea el bien común en esa mesa constitucional y no intereses individuales como también lo hemos visto hasta el día de hoy también desde que algunos se postulan también por encima de otras vidas o encima de otras libertades y derechos, buscando soluciones muchas veces que son simplistas, que favorecen al que es privilegiado y no al más necesitado. Muchas gracias. Muchas gracias Karen. Damos la palabra ahora a Alejandra de Paoli del Movimiento Social La Lista del Pueblo. Ya, tenía un inconveniente por eso. Ya, bueno, las expectativas en esta nueva constitución son bastante grandes, no solamente mías, sino que yo creo de toda la ciudadanía, porque esta sería la primera constitución que no tendría una raíz autoritaria, como todas las constituciones anteriores que hemos tenido que han venido con ese enfoque y también tendrá este componente paritario en que las mujeres también podremos participar en la redacción de esta nueva constitución, que eso es algo novedoso en nuestra historia, porque nunca habíamos sido consideradas en términos políticos, siempre fuimos ciudadanas de segunda clase, entonces por lo tanto para mí eso es tremendamente potente como mujer, como profesora también. Entonces eso para mí es fundamental en esta nueva constitución, y por fin que realmente sea una constitución democrática, a pesar de que no es lo que nosotros queríamos en algún momento, debido a este acuerdo por la paz que en el fondo desconoció la labor de los movimientos sociales, yo creo que es una buena oportunidad para generar los cambios que Chile necesita para que realmente tengamos un Estado laico, con separación efectiva de la Iglesia del Estado, protección a las mujeres, ya protección a la naturaleza, considerar también a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, no solamente como sujetos de protección, y también acceder a una educación pública gratuita para todos y todas. Eso es fundamental que debe quedar garantizado en esta nueva constitución. Y sobre todo... 30 segundos. Bueno, si bien los problemas no se van a solucionar, con la redacción de la nueva constitución, esto no va a ser inmediato, pero sí nos va a dar la hoja de ruta para volvernos a encaminar y promover también el desarrollo del bien común y de que realmente tengamos un país en que todos y todas podamos participar efectivamente de la vida política y no solamente que la política esté secuestrada por los partidos y las cúpulas. Muchas gracias, Alejandra y Paoli, y a cada una de las candidatas de candidatos que participaron en esta tercera ronda. Camilo Espinosa, por favor, tienes la palabra. Sí, tenemos... teníamos contempladas estas tres preguntas y se dio la dinámica del debate de manera bastante rápida, por lo tanto, le queremos ofrecer a los candidatos también la posibilidad de que nuevamente por dos minutos puedan expresar alguna de las ideas que a ellos les parezca más conveniente en el tenor de su propia campaña. Como de antemano, además, teníamos la solicitud de un candidato que es José Aliro de poder cerrar a las siete de la tarde. Queremos partir con él para no complicar los tiempos personales que él nos había comentado y darle entonces esta oportunidad que durante dos minutos pueda dirigirse según lo que él estime conveniente y yo posteriormente le daré la palabra al resto de los candidatos en el orden en el que hicimos la primera pregunta de este debate. Así que, José Aliro, ahora tu tiempo para aquí. Perfecto, muchas gracias por la consideración. Oye, mira, yo más que, bueno, retomar algunas cosas que tal vez quedaron en el aire y que también lo comentaron algunas de los candidatos y candidatas que esta lógica de no solo una constitución más justa, más inclusiva, más participativa, sino que esta idea de lo que es el enfoque de género creo que es un tema fundamental. Yo soy de las personas que está convencida de que en Chile nunca más sin ellas. Es decir, esta nueva constitución y el nuevo Chile tiene que estar en igualdad de condiciones tanto para hombres y para mujeres. Yo creo que en eso no nos podemos perder. Lo mismo pasa con los derechos socioambientales y de los animales que hay algunos que no piensan como nosotros, no se consideran esto como parte de. Pero bueno, hay ideas, hay muchas. Yo creo que lo importante es el llamado al diálogo, a la conversación, a los acuerdos para construir un país mejor, lo cual significa escuchar todas las posturas e intentar justamente acercar ideas para que sea una constitución para todos y todas que es lo que esperamos. Yo quiero terminar mis palabras haciendo un llamado, haciendo un llamado particularmente a la ciudadanía de que participe de este proceso que tanto nos ha costado, un proceso histórico que va a definir los próximos 40 o 50 años de Chile. Hijos, nietos nuestros, van a ser los herederos de este trabajo y de este esfuerzo que estamos haciendo todos. Los invito a conocer las propuestas y particularmente obviamente tengo que hacer un llamado a votar por todos los candidatos que son independientes y que tuvieron que salir a las calles o a través de las redes sociales a pedir los patrocinios de la ciudadanía para ser parte de este proceso. No puedo no mencionarlo. 20 segundos. Así que en ese sentido invitarlos y convocarlos a que seamos parte de este proceso, insisto, a que entiendan que nuestra misión es justamente llegar a una convención constituyente para poder incorporar allí lo mejor de Chile y todo aquello que desde la ciudadanía se ha expresado en el último tiempo y que ha dado cuenta de lo difícil que se ha transformado Chile en las condiciones que ya conocemos tanto políticas, económicas como sociales y culturales. Así que, nada, muchas gracias. Gracias, José Liro. Le damos la palabra entonces ahora para que pueda utilizar estos dos minutos a Karen Kona. Gracias. Bueno, agradezco primero esta instancia porque ha sido muy complejo hacer campaña en este tiempo, ha sido muy difícil, aún más no teniendo experiencia en esta área, no tampoco viéndolo como posibilidad anteriormente a esto. Aprovechar estos dos minutos para invitarles a que pueda ser una constitución hecha desde la ciudadanía como a principio se abocó. En mi caso, yo pertenezco a un partido, ya se llama Partido Conservador Cristiano y este fue creado un mes antes de todo esto para poder ser partícipe y no ir de la mano con ningún partido político, ya porque ninguno nos representaba, por lo tanto, se creó solamente por eso, de hecho, si no, no se hubiese creado. Así que hoy doy esa aclaración, me parece muy importante aprovechar de decir que soy YX13 porque hay que aprovechar todos los espacios y invitarles también a que puedan investigar a cada uno de los candidatos y las listas completas analizando no solamente los puntos sociales que son los que a todos nos importan, sino también lo valórico, ya valórico y principio que es lo que más me da y se ha sorprendido de la gente en la calle. También invitarles a que puedan buscarnos en redes sociales, en mi caso me pueden encontrar como Karencona o profesora Karencona, pueden encontrar material ahí y lo que más he hecho y amado últimamente es a que podamos actualizar el sistema de salud ya que esta es una instancia muy importante, tenemos pacientes desbordados aquí en la región con una tasa de obesidad tremenda y Chile puede salir adelante hay esperanza y hay esperanza para los diabéticos los que tienen cáncer hipertenso hemos tenido resultados así que en esa página igual pueden encontrar para hacer realmente encontrar soluciones y que en esta constitución nosotros podamos basarnos en un modelo preventivo de salud evitando que se nos siga manipulando por la cadena farmacéutica ya que la cadena farmacéutica ha sido la que ha impedido que más estudios avancen así que eso muchas gracias Camilo gracias Karen le damos la palabra ahora a Damari Arteaga para que pueda hacer uso también de estos dos minutos agradecida también del espacio de la invitación retomando un poco lo que mencioné anteriormente respecto al artículo y que quería conocer yo comparto todo lo que los otros candidatos han presentado en realidad las intenciones son buenas todos tienen muy buenas intenciones y de colocar la constitución de la mejor forma que sea para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de este Chile pero la idea de este artículo que yo impulso es para que la constitución no pueda ser modificada ya que actualmente ha sido cambiada más de 326 veces y ha sido modificada a puertas cerradas donde ningún ciudadano de este país ha podido participar de ella por lo tanto mi compromiso es hacer consultas vinculantes 100% vinculantes artículo por artículo de esta nueva constitución invitar a votar también por candidato independiente yo soy independiente en redes sociales me pueden encontrar como Damari Arteaga candidata Damari Arteaga constituyente voy por el distrito 22 y ZT 29 así que agradezco esta maravillosa invitación y el espacio que nos han dado para nosotros poder visibilizarnos ya que como independientes ha sido bien complejo poder tener espacio en medios nacionales para poder hacer candidatura así que muchas gracias muchas gracias Damari le damos la palabra para que pueda hacer uso de estos dos minutos a Alex Castillo muchas gracias yo creo que este proceso constituyente en particular tiene que ver con la equidad y nosotros que somos de regiones que hemos nacido nos hemos formado y hemos forjado nuestras vidas en regiones no podemos dejar de lado el concepto de equidad territorial porque ningún derecho social de todos los que probablemente cada uno de nosotros hemos planteado que van desde el derecho a la salud a la educación a la vivienda va a ser posible de ser cubierto si no tenemos equidad territorial los niños que nacen en nuestra región los niños como mi hija más pequeñita que se están formando en Renaico no tienen por qué tener menos posibilidades que aquellos que nacen en Santiago en Vitacura en Las Condes en París o en Londres nosotros tenemos que procurar de que el acceso al que nuevamente parece que se quedó con problemas de señal Alex vamos a esperar un segundito porque la vez anterior ocurrió lo mismo ¿ahora? si te quedaban te quedaban cincuenta y cinco segundos Alex yo todavía son los treinta bueno cuando le hablaba de equidad territorial este problema de conexión tiene que ver con lo mismo tiene que ver con que aquellos que estamos en localidades más pequeñas que los centros urbanos donde efectivamente existe una mayor cantidad de clientes de consumidores es donde hay mejor servicio la equidad territorial tiene que posibilitar de Arica Punta Arenas y aquellos que vivimos en sectores alejados de los centros poblados acceder a todos los servicios que el Estado debe garantizar por lo tanto la invitación es no cerrarse la posibilidad de la discusión de un nuevo modelo de Estado no cerrarse la posibilidad de discutir un país federado o cualquier otra figura debemos distribuir mejor el poder del país y de manera más equitativa también así que esa es la invitación Alex Castillo Salamanca número 8 igual que el Chavo número 8 muchas gracias Alex y le damos finalmente la palabra a Alejandra de Paoli quien será la última en utilizar estos dos últimos minutos para expresar Alejandra Tutu sí medio risa ahora sí sí Alejandra tú tienes ya bueno agradecer esta posibilidad ya y también reconocer este espacio que genera la Universidad Católica de Temuco como educación pública institución pública es muy importante ya el tema de que las universidades también se involucren en estos temas y sobre todo también a la Federación de Estudiantes que igual está comprometida ahí con con darnos visibilidad sobre todo los candidatos independientes que varios de los que estamos acá estamos en ese en ese camino ya con patrocinio y con cero aportes en campaña por lo tanto ahí se ve la desigualdad y las inequidades de este país y bueno para ir cerrando para mí es fundamental el tema de la educación ya de de que vuelva a dignificarse la educación pública que la educación pública sea nuevamente un referente y el motor de desarrollo de este país ya eso para mí es fundamental Chile tuvo una tradición de educación pública que se rompió el año 73 ya con las políticas neoliberales por lo tanto debemos retomar esa senda que se perdió eso para mí es muy interesante y esta constitución también va a tener mucho de componente valórico muchos temas que tienen que ver con las libertades personales van a estar en juego en la redacción de esta nueva constitución por lo tanto también ahí se va a expresar toda la diversidad que tenemos en este país en cuanto a a la diversidad de género y a la diversidad política y de ideas y también para mí es fundamental y para ir cerrando que esta constitución garantice a mujeres niños niñas y adolescentes el derecho a una vida sin violencia eso también debe estar para mí plasmado y escrito en la nueva constitución muchas gracias Alejandra damos por finalizado entonces esta cuarta ronda en la que las candidatas y los candidatos pudieron utilizar dos minutos de tiempo para expresar alguna idea en función de su candidatura cristian bien de esta forma estamos llegando a la parte final despidiendo esta actividad este foro queremos agradecer a las personas que lo siguieron a través de las diferentes plataformas de la universidad católica de temuco teniendo este tipo de formato un volar agregado porque no solamente se puede visualizar en vivo y en directo sino que también se puede visualizar en vivo de manera asincrónica en cualquier momento por youtube por facebook donde va a quedar alojada esta conversación que hemos sostenido hoy día y quiero de manera muy especial agradecer a cada una de las candidatas y candidatos por el distrito 22 de la provincia de mayeco que hoy día nos han acompañado contarles que como universidad católica de temuco tenemos una profunda vocación pública y regional en estos más de 60 años de historia que tiene nuestra universidad hemos estado íntimamente ligados también al crecimiento de la región y sus territorios por eso que no podemos estar ausentes de este histórico proceso un proceso inédito al que hemos querido contribuir de manera conjunta con la federación de estudiantes la dirección general estudiantil y el centro de políticas públicas en aras de poder también por un lado visibilizar las ideas y propuestas que ustedes nos han expuesto y como lo han señalado pero también proponer estas ideas para incentivar una participación sustantiva una participación informada la más amplia posible queremos una comunidad empoderada que participe con una ojalá una alta votación en el fin de semana subsiguiente cuando se desarrollen estas elecciones que son inéditas como aquí se ha señalado no es una elección cualquiera tal vez la elección más importante que hemos tenido en cientos de años de vida republicana convocados a escribir una nueva constitución esperamos que efectivamente la participación de cuenta de la relevancia que esto tiene y que este proceso cumpla también las expectativas que millones de chilenas y chilenos tenemos en este proceso deseanle a cada uno de ustedes candidatos y candidatas el mayor de los éxitos esperamos que les vaya muy bien en este proceso les agradecemos que hayan dispuesto de sus sueños su energía sus capacidades al servicio del país de la región esto es muy valioso en términos en que la política está desprestigiada que haya personas que con valentía se pongan por delante y se pongan a disposición de los otros de las otras para agradecerles así que el mayor de los éxitos y cuenten también con nuestro centro para poder colaborar en lo sucesivo contarles que próximamente vamos a disponer de un libro que se llama una nueva constitución una mirada desde la Araucanía en que nos comprometemos también a hacerles llegar donde hay un conjunto de ideas escritas por la comunidad universitaria que creemos son temas que van a contribuir al debate constitucional también muchas gracias y muy buenas noches a cada uno de ustedes gracias buenas noches buenas noches buenas noches participación buenas noches